No... para la justicia argentina, un adulto con una menor de edad es abuso. Sí. Sí, no así allá hace 20 años atrás. No, no, sí. Pero casi... Bien. Pará, no me lo saques a burlando que le quiero preguntar algo. Se me fue. Ah, no, está ahí, está ahí, está ahí. Yo no entiendo algo. Mirá, este... Se me va a preguntar a Monti. Déjamelo a burlando en pantalla. Yo la quiero mucho a Barbie, Franco. Viste, la conozco de chiquita. Compartimos camarín. ¿Sabes qué? Compartimos camarín cuando ella era azafata. ¿Sí? Ella me preguntaba, ella quería trabajar en medios. Y charlábamos mucho, yo la cuidaba. Es como una sobrina, ¿no? O sea, me siento como una tía de ella. Una hermana mayor. Me pone en un lugar más jovial. Me siento una hermana mayor de Barbie. No entiendo dónde estamos parados, Carlito. Este hombre, ¿le propone matrimonio o no le propone? A ver. ¿Se casa o no se casa? No había fugitivo. ¿Se cae el caballo o no se cae el caballo? ¿Qué onda, Carlito Monti? La respuesta la tiene que dar el doctor burlando. Porque hubo una fecha de casamiento. Hubo una idea de hacer un casamiento para mil personas. Hubo un vestido. Hubo un vestido. Hubo de todo. Pero casamiento no hubo. Pará, explícame qué es este video que vamos a compartir. Explícamelo, por favor. Un minutito, doctor burlando. Usted no opine todavía. Sí. Poneme este video en patrón. Que le haga esta broma. Y obviamente casar. Pásenlo, pásenlo. Vamos, vamos. Hay que subirlo a la capilla. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Un, dos, tres. Carro. Carro. No, 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 no. ¿Qué hay que hacer, no? Ay, pero sos un... Me voy a casar. Mi amor. No sé si reírme o llorar. Yo te juro que pensé lo mismo. Sos un pelo. Te juro que así como te lo dijo ella, te lo hubiera dicho yo. Estoy entre el odio y el amor cuando veo este video de nuevo. Ahora, Monti. Señora. ¿Estos dos se casaron o no se casaron? No, no se casaron. Esto parece una joda para Tinelli, más que para Barbie. Pero al margen de eso, lo que yo digo es que qué mejor que tenerlo a Fernando burlando para decir, finalmente, Fernando, ya el 2021 se termina. 22, ponéle. Ya está. Ya terminó. ¿Hay fecha para el 2022 o vamos a tener que esperar? Carlitos, cada vez que le quiero proponer, después de todas estas cosas que hemos hecho, tuvimos tres intentos fallidos de casamiento con Barbie, o sea, no tengo acceso, no tengo posibilidad, no me cree más, ¿entendés? O sea, le digo, che, Barbie, vamos a casarnos, me dice, no me, directamente no me escucha. Poné fecha a vos, anda al registro civil. He perdido todo tipo de credibilidad, o sea, de credibilidad, de posibilidad. Pero alguna vez. O sea, tengo que ir directamente con una jueza, entonces que nos case, prácticamente obligarla. Ah, porque ahora se dio vuelta a la torta y sí ya la que... Ella no quiere. Sí, está, sí, está, se resiste. Muy bien, mi amor, muy bien. Eso que me pasó, que vieron ahí en ese partido de polo, que estaba Jessica Sirio, que sabía de la broma y igual se puso a llorar porque pensó que en un momento pensó que era cierto. A mí me puse mal. Después me pasó, después me caí en serio, ¿no? Sí, ¿te acordás? Sí. Y cómo te bancó mi reina ahí en todo ese proceso, ¿eh? Ahí sí que se selló el amor. Chéfer, entonces... Chéfer le mando yo. Chéfer, perdón. Es que lo quiero, lo conozco hace mucho. Doctor Burlando, entonces, fecha concreta, concreta, concreta. Todavía no podemos... A mí me gusta, a mí personalmente me gustaría, te lo estoy diciendo a vos, no se lo dije a Barbie todavía, me encantaría marzo. Yo ya le dije varias veces que querían prolijar muchas cosas de mi vida y esto sería... O sea, concretar un lazo que tenemos que realmente vivir con Barbie es vivir en un parque de diversión. En marzo tiene 31. Quieren prolijar. Está en Disney con Barbie todo el día. ¿Querés en prolijar en marzo, entonces? Ahí sería más o menos... En marzo. En marzo. En marzo, un 14 de marzo podría ser. ¡Un 14 de marzo! Fíjate cuando es sábado, Carlito, así le ponemos fecha a esto y la llamamos a sábado. O sea, pero les aclaro que Barbie todavía no lo sabe. No importa, mi amor, nosotros vamos a estar ahí, Barbie va a estar... Escuchame, Barbie no necesita ni una prueba de vestido. Cualquier trapo que le ponés entra a la iglesia y es una bomba humana. O sea que... ¡Che, 14 de marzo es lunes! ¡No, no, no! ¡El lunes! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Cachate el 12, que es sábado! Ahí está. Ahí está, buenísimo. ¿El 12? Bien. Sábado. ¿Te gusta el 12? Puede ser el 11. El 11. El viernes. El viernes 11. Una vez que lo marco, ¿eh? Marcalo, marcalo, marcalo. Cobertura de rocilla nuestra. Escuchame, poneme acá abajo. Barbie todavía no sabe burlándose casa el 11 de marzo. Sí. Así ya, vamos como... Sí, es más, Barbie seguramente te va a preguntar, ¿con quién te casás? ¿Con quién? ¿Quién está hablando este hombre? Bueno, no sé, vos andá. Sí, sí, sí. Después que aparezca él. Ahí vamos a estar todos. Yo voy a intentar el 11, el 11 voy a intentar casar. Vamos, vamos, es una buena, es una linda fecha además. No hace ni frío ni calor, va a estar bueno el 11 de marzo, me gusta. Está bueno. Te digo, pero ya no le creemos ni nosotros. Pero si no, esto sería una bomba periodística, ¿viste? No, yo te voy a decir algo, Fernando Burlando, yo todavía te creo. Sabelo. Bueno. Vamos, todavía. Gracias, Andrita. Todavía te creo. Yo realmente, me crees por todo el afecto que nos tenemos y el cariño que nos tenemos. Yo me ofrezco como testigo de casamiento. Me gusta, Monty, testigo. Yo me ofrezco como testigo de casamiento. Yo me ofrezco como invitado a la fiesta. Me sumo, Ari. Yo voy a la fiesta, ¿sabes? La fiesta de estos dos puede llegar a ser de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que vamos a tener en todo el año. Fernando Burlando, gracias. Siempre es un placer hablar con vos. Muchas gracias a ustedes. Siempre aprendemos mucho, ¿eh? Con toda tu experiencia. Muchísimas gracias. Por favor. Un beso muy grande. Y yo también aprendo mucho de ustedes. Chao. Fernando Burlando, fecha de casamiento, señores, 11 de marzo. Agendate, ¿no? Sí, ya está. 11 del 3 del 22. Ya está. Ya está. Listo. Perfecto. Después tenemos que buscar a alguna amiga que le haga la carta astral. Sí. Ah, está bueno eso. Sí, Barbie siempre anda por acá, ¿viste? Sí, claro, en los pasillos. En los pasillos. Está con Pampita. Fijate si la agarramos cuando va lo de Pampita. Le avisamos. Y le avisamos. Sí, felicitaciones, te casás. Sí, te enteraste. Claro, tenés fecha. Claro. El 11. Yo ya estoy preparando el vestido, le voy a decir. Sí.